Ante la supuesta participación de más de 40 marinos en servicio activo y pasivo en delitos como narcotráfico y el robo de armas y municiones, el comandante de la Armada, el vicealmirante John Merlo, sale al paso. Asegura que en las filas de la institución actualmente no hay uniformados que estén relacionados con el crimen organizado. Gente que tiene relación de narcotráfico no existen al momento en servicio activo. La Inspectoría General de la Armada ha realizado la revisión de los casos para ser sancionados en la parte que a la Armada le compete. Detalle que el año pasado nueve miembros de la Marina fueron procesados por fiscalía y separados de la institución por supuesta comercialización de cocaína, droga que estaba escondida en la bodega de la lancha Guardacostas Islas Darwin en Galápagos. También el tripulante que transportó 18 kilos de la misma sustancia en una camioneta de la Armada desde la frontera hasta Guayaquil y el cabo al que le encontraron marihuana a inicios de este año. Es decir, 11 uniformados han sido desvinculados por actividades ilícitas, resalta Merlo. Aunque esto no significa, Clara, que formen parte de la estructura de bandas como los chonequilers, tal y como se afirma en un informe elaborado por inteligencia policial y militares, cuya información fue difundida por el portal Primicias. El relacionarle que este personal está involucrado con grupos delincuenciales organizados, como usted me manifiesta, eso no está corroborado. Sobre alias Pedriño, de quien se ha dicho sería el sicario más experimentado de la banda. Un marino que recibió la baja en mayo de 2022, cuando era procesado por el delito de tentativa de asesinato, pero que seis meses después fue reincorporado a la institución. El viceadmirante confirma que forma parte de la Armada por disposición de la justicia. De hecho, 10 marinos enjuiciados y separados por delitos y faltas graves han sido reincorporados por orden judicial. No todas son por problemas de narcotráfico, sino por situaciones administrativas en cuanto a la baja o problemas para su ascenso. Ante el alto riesgo de infiltración que hay, el comandante de la Armada señala que ya se ha dispuesto la creación de un departamento de contrainteligencia y de asuntos internos. En la que se investiguen todos estos casos de personal que de una u otra forma ha cometido alguna actividad ilícita, que ha sido sancionado o que ha sido reingresado. Y anuncia que se aplicarán pruebas de polígrafo de manera regular a los uniformados que ejercen tareas de control y manejo de información sensible. Vamos a empezar sobre todo en lo que tiene que ver a repartos operativos que tienen relación directa con operaciones navales y militares. Y para el personal que va a ingresar a la institución. El vicealmirante John Merlo fue quien denunció la desaparición de fusiles A-47 de la base San Eduardo en noviembre pasado. Por ese caso, otros nueve marinos fueron sancionados y están siendo enjuiciados. Gracias por ver el video.